Hola a todos, bienvenido a Amigo TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Osge Yagis y Gokberg de Mirsi. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Las impactantes declaraciones de Felicia Yagis, la madre de la famosa actriz Osge Yagis, conmocionaron al mundo de las revistas. Lo que dijo la hija de Felicia Yagis, Osge Yagis, sobre su novio Gokberg de Mirsi. Golpeó la agenda como una bomba. Osge y Gokberg, de cuya relación se habla mucho últimamente. Estas explicaciones sobre, planteó preguntas sobre el futuro de su relación. Punto. Osge Yagis y Gokberg de Mirsi. Dos caras del amor Osge Yagis, que ganó gran popularidad a una edad temprana. A medida que asciende rápidamente en la escala profesional, a menudo pasa a primer plano con su vida privada. Punto. El amor que tuvo con su compañero de Seth Gokberg de Mirsi el año pasado. Tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Rodaje de la serie que protagonizaron juntos. Relaciones que comenzaron durante. Es seguido con gran interés por sus fans. Sin embargo, las declaraciones de Felicia Yagis en un programa de televisión al que asistió recientemente. Sorprendió a todos. Felicia Yagis, hizo sorprendentes confesiones sobre la relación de su hija y dijo. La relación de Osge con Gokberg me preocupa mucho. Gokberg, puede parecer una persona muy decente desde fuera, pero sé algunas cosas muy bien. Creo que mi hija no está contenta con esta relación. Dijo. Felicia Yagis añadió a sus declaraciones. Continuó. Estoy muy preocupado por el futuro de mi hija. Osge está muy emocionado. Y es una persona que se deja influenciar fácilmente. Creo que Gokberg no le conviene. Creo que Osge debería estar con alguien más fuerte y decidido. Dijo. Estas palabras sorprendieron a los fans de Gokberg de Mirsi. Y sorprendió a quienes amaban a la pareja. ¿Cómo reaccionará Gokberg de Mirsi tras estas declaraciones de Felicia Yagis? Se convirtió en una cuestión de curiosidad. Gokberg hizo una declaración en su cuenta de redes sociales. No presten atención a estas declaraciones que intentan dañar nuestra relación con Osge. Nos queremos mucho y no hay problemas entre nosotros. Las opiniones de las familias son importantes, por supuesto, pero nuestra relación es. Intentó calmar la situación diciendo, está feliz, dijo Osge Yagis. Se abstuvo de hacer declaraciones tras las declaraciones de su madre. El joven actor que guarda silencio en sus cuentas de redes sociales. Dejó preguntas sobre el tema sin respuesta. El silencio de Osge. Esto desató varias especulaciones entre los fanáticos. Mientras que algunos fans piensan que Osge está de acuerdo con las palabras de su madre. Otros dicen, afirmó que prefirió guardar silencio para preservar su relación. Declaraciones de Felicia Yagis. Tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Programas de revistas y columnistas famosos discutieron este tema e hicieron varios comentarios. Muchos comentaristas, pensó que la madre Felicia Yagis había perjudicado la carrera y la vida privada de su hija con estas declaraciones. Punto. Por otro lado, algunos comentaristas dicen que una madre. Sostuvo que era natural que se preocupara por la salud de su hija. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. Adiós.